Una canción de los B.G.s, año 1977. Bien, maestro, los felicitos. ¿Usted se acuerda de la película musical, Fiebre de Sábado por la Noche? Sí, me acuerdo. Todo en historia, ¿no? John Travolta, toda esa onda realmente, ¿no? Sí, señor. Impresionante. Ya Maya iba a los boliches en aquel entonces, imagínense. Sí. 1977. Era la única que podía entrar. Bueno, bien, 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 Félix, le di una cosa. Con esta presentación, le queda bien la corona, ¿eh? Sí. Perdón, es que nací para la corona. Guau, sí. ¿Verdad? ¿Usted quiere ir un balotage, quiere ir un recutú? ¿Usted dice que la corona tiene que volver aquí? Sí. La verdad que no necesito eso, que se quede la corona. No, 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 le da cuiki, ¿eh? Sí, para más candidatos ahora. Yo le quiero decir una cosa, Félix no necesita competencia. Ah, ¿no? ¿Por qué? Félix sabe que la corona es suya. ¿De quién? Félix sabe que la corona es suya. Ah, no me digas. Él representa a todos los polémicos y las polémicas de este programa. Por favor. Vamos a arrancar con el maestro Maya. A ver. Repito, arrancaba con el pelo largo, aparecía por los boliches, rebotaban algunos. Pantalón Osborne, sí. En el de 18 le decían todavía ya, taxi, más o menos ahí. Sí, maestro, música, disco, por favor, de los años 70, adelante. Patillas, vamos. Yo no había ni nacido. Buenas noches, Félix. Ya, no, pará. No va. No me vengas a mentir, que no la... Mirá a Andrea cómo se mata de la risa. No, tampoco. No, no me... Róbleme un poquito, no me robe tanto. Venga, venga. No. Yo no nací de 77, vamos, dame. Qué barro. Sí, sí, sí. Buenas noches, Félix. Buenas noches, maestro, ¿cómo está? Muy bien, Félix. Muy buena coreografía. Felicito a los coreógrafos de la casa. Me gustó muchísimo la coreografía. Me gustó el swing que le pusiste, Félix. De verdad, admiro esa ductilidad que tenés. Incluso pusiste cosas técnicas que no esperaba ver en ese ritmo, pero muy bien. Que a Crescente está bien, es una fantasía. Entonces, está bien que a Crescente me gustó. Me hizo acordar cuando era muy chiquito y veía a mis hermanos bailar. Yo todavía no bailaba, bailaba a mis hermanos, yo los veía. Era muy chico, me hizo acordar de esa época. Como te digo, mucho swing, me gustó. Solo me faltó un poco más de alegría en tu cara. Eso te va a explicar un poco más Andrea, pero Andrea y Lali me gustó mucho, pero la expresión me pareció que tuvo plana. Eso tenés que buscar, elaborar, interpretar la historia y contando y que vaya creciendo. De hecho, lo de la actitud bastante seria era por una cuestión de que yo era el ganador de la promo que se estaba recibiendo. Nada más por eso. No sé si... No aclares que oscurece, Félix, por favor. Poco es mucho. No aclares que oscurece, por favor, Félix. Por favor, calificación del Maestro Bahia. Y es un 4,2, ¿eh? 4,2, Félix. Muy bien, 4,2. Voto secreto que lo conocemos esta noche. ¿Qué pasó? ¿Qué se olvidó, por favor? ¿Qué pasó? No olvidé de agradecer a Gilardine por vestirme de lunes a viernes. No olvidé de agradecer a Terra, no es pap, que me cuida de arriba abajo y de abajo para arriba. Muchísimas gracias a todo su personal. Bueno, me asustó, ¿eh? Me asustó cuando se desesperó con el micrófono. Dije, ¿le pasó algo? La gente está para los paramédicos ahí. Digo, se quedó tiempos, se quedó en un momento dado. Bueno, señora Lali, por favor, adelante. Vamos. Ya que en este bloque agradecemos, agradezco a Matista, una diseñadora paraguaya por vestirme, dejarme más linda de lo que ya soy. Ah, buenísimo. Y también a Blow Her Style de la mano de Falu Santander. Porque es el bloque, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien, Lali, ¿y vos? ¿Vos estás seguro? Que estás bien. No me mientas, mira que yo soy mamá. Siendo franca y monto algo en el ojo. Ah, decímela, ¿verdad, Félix? Mira que yo leo, pero... No, 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 realmente estoy muy ansioso siempre por cada presentación. Para mí es demasiado importante, cada una de mis presentaciones. Y a mí me gusta, como sabe la producción, involucrarme en absolutamente todo. Y de repente eso es algo muy malo cuando queremos involucrarnos en todo y querer controlar. La EUDOS, la EUDOS. Sí, cuando algo no está donde uno desea, de repente juega con una pelota. ¿No estás donde querés? No, 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 yo no me refiero al lugar físico donde estoy parado, no me refiero a eso. Mentalmente. Cuando no consigues ciertas cositas para llegar a eso. Que no conseguiste, que no consigues. No, pero realmente no se trata de esto. Yo hablo del proceso. Hay muchísimas cosas que en el camino no pude hacerlo como quise. No me refiero a hoy. Me refiero a mi desempeño. ¿Sabes por qué, Félix? Yo conozco la manera en que vos interpretás cuando haces tus números. Y hoy realmente había una disociación muy rara entre un rostro y un cuerpo. Un cuerpo perfecto, bailando con la técnica y la danza, como le dije al profe. Pero de rostro estabas en otra. Yo te sentía tensionado, preocupado, estresado, tratando de tener el control. No sé, yo sabés que creo, si es que no fue un problema interno, no tenés un problema personal, que también afecta a un artista, es desdoblarse cuando uno sale de un personaje del drama. A veces pasa eso. Como vos venís de algo muy fuerte, venís de un personaje muy fuerte como tu último número hoy, que era totalmente diferente, siento que puede ser eso si es que no es algo personal. Porque realmente toda la coreografía, todo el número era perfecto, pero en tu rostro había una preocupación que yo pensé que te pasaba algo. Por eso te pregunto. Que estaría bueno que después te veas y corrijas y digas, ok, y probablemente a veces sin querer el cuerpo le cuenta a la cabeza o a la cara y no nos damos cuenta porque no nos vemos. Realmente sí, había algo externo que me molestó bastante, pero que yo no podía controlar. No quiero dar lugar a eso. Bueno. Por eso justamente me preocupo por lo que puedo controlar y lo que no, bueno, dejo en manos de Dios. Bueno. Bueno, es una lástima, me duele muchísimo, porque yo sé que vos sos un gran intérprete también. Sí, yo sé también. Y yo te dije, no me vaya a mentir, Félix, que yo leo los hombros, te deseo mucha fuerza. Yo no sentí que yo haya transmitido eso, pero teniendo en cuenta que obviamente a una actriz es imposible, imposible ocultarle algo capaz, inconscientemente transmitir lo que no quería. Que dé como esa, prohíbe, esa que te ve el futuro. No, no, no es tanto porque soy actriz que no me podés contar porque el profe también se dio cuenta. Es porque conocemos tu proceso, más que nada, ¿entendés? Entonces, por ahí al público que está el día de mañana, vos le podés llegar a mentir, pero lo más importante es que vos no te mientas a vos. Si vos estás haciendo un número en donde vos disfrutás y bailás, hacelo de verdad porque puede ser la última vez que estés acá. Totalmente, yo soy consciente de eso, muy consciente. Tomalo eso como un ejercicio. Hoy me lo repetí varias veces justamente antes de entrar, varias veces. Pero me preocupa, ¿qué pasó? ¿No querés compartir tanto? Muchas cosas que no se pueden, no, lastimadamente no. ¿Pero y por qué no se pueden? Con una cuestión mía personal que no puedo compartir. Ah, ¿pero es laboral o es personal? Eso voy a conversarlo después con las personas que corresponden. Bueno, yo creo que es muy importante también que como ejercicio... ¿Qué hiciste, Chelo? ¿Pasalo con vos? ¿Pasalo contigo, Chelo, o no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó, Chelo? Con Joa pasó algo. Con Joa... Yo creo que es con algo del staff o la producción. Por lo que presiento, ¿verdad? Pero lo que yo te diría como consejo es empezar a manejar... Es que somos muy susceptibles nosotros... Yo por la única razón que me atrevo a soltarme de esta manera de decir eso. Yo jamás en un teatro, jamás me hubiese justificado ante el público porque es una falta de respeto y lo mismo ante mis colegas. Pero es un reality show. Pero en este caso sí te preguntamos, así que te acepto. Es necesario en el reality show desnudarse ante el público. Y bueno, yo no voy a decir absolutamente nada más, sino que ellos sepan también de que yo no estoy... Pero en este caso te preguntamos, viste que es diferente cuando vos lo primero que decís es eso. Pero realmente ahora te preguntamos por qué nos dimos cuenta. Bueno, yo por lo menos, y a mí me preocupó porque pensé que te pasaba algo, que te dolía algo. Yo lo que creo que como ejercicio muy importante es algo que me sigue costando a mí, a él, a todos, seguramente es... La inteligencia emocional. Porque al fin y al cabo somos nosotros los que mostramos la cara y te deseo mucha fuerza y yo sé que vos podés. Fuerza. Vamos, Félix. Dale, muchacha. Mi edísimo. Cámbiame la música porque tiene que dar su evolución, Andrea, por favor. Y tiene que calificar adelante, Andrea. Félix, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Quiero decirte que sos mi ídola. Me envié a la gala de rojo cuando estuve en la final y quiero decirte que estoy cumpliendo un sueño más. Le dije un remazo, Dani, y ahora contigo. Sos una ídola. Gracias. Muchísima. Muchas gracias. Bueno, Félix, en este tipo de programas y en esta competencia vas a encontrarte un montón de cosas que no te van a gustar. Desde tus compañeros hasta inclusive producción, staff, ¿verdad? Y son cosas con las que te vas a encontrar no solamente en el programa sino afuera. En el mundo profesional. En el mundo profesional y en el no profesional también. O sea, nunca vas a estar 100% conforme y nunca le vas a dar el gusto a la gente, déjame que yo te diga. No vas a ser nunca monedita de oro y eso te tiene que pasar por la tangente. Por eso te admiro, Andrea. Yo te sigo, te conozco, sé sobre tu discurso y por esa razón te digo que te admiro. Aparte por la artista que sos. Muchas gracias. De eso trata. Pero a mí, como dice Lali, me tomó casi 20 años entender muchas cosas y dejar que me afecten. Y que cuando yo me suba al escenario sea mi terapia, ¿verdad? Entonces, a mí me encantó lo que hiciste. Yo me divertí, me pareces un bailarín impecable. Me encantó esta onda medio Mike Myers que le diste. Medio arrogante, así. Me gustó mucho. Y mucha fuerza. Y aprendí a delegar. Aprendí a delegar. Fantástico. Vamos a la calificación, por favor, Andrea. Sí. 20. Y es un 4,8. ¡Epa! 4,8. Le pongo para arriba, Andrea. Bueno, ¿cómo cerramos con el cuarto jurado, señor Valiente? 3.23, señora. Ahí está. Muy bien. Y el promedio quedó altísimo seguro con la calificación de Andrea. Cuéntenos. 4,08, Quique. Muy bien. Simplemente. Sí, señor. Estamos tranquilos ahora. Bueno, muchas gracias, gente, al público que lucha todos los días por mi promedio. Gracias a todas las personas involucradas, a los profes principalmente que estuvieron ahí laburando conmigo para lograr y agradezco inmensamente a todas las personas que hicieron todo lo posible para que yo esté hoy aquí bailando al 100% y a mis compañeros también. Nada, mil gracias y yo sé que vamos a ser grato mucho más. Gracias, capa, y felicidades.